Continuando con nuestras revisiones seguimos con un caso espectacular como todos los que presentamos una mamá joven que hace ejercicio que se cuida tenemos unas piernas muy largas un ejercicio muy musculosas con un tallo bonito sin embargo le diseñamos y le pusimos unos implantes y le hicimos una buena definición observe bonito que bonita se ve la curvatura tiene una muy buena proyección inferior y un bonito derrière con un terminado perfecto si ustedes la observan del lado observen cómo se ve la curvatura no se ve salida no se ve desproporcionada con el cuerpo y se ve natural nuestra cicatriz es mínima la cicatriz está escondida no se nota nunca y se siente musculosa si ustedes revisan sus piernas ella tiene muchas mucho músculo mucha tendencia a hacer ejercicio y los glúteos se deben ver igual es importante crear un derrière para que se vea bonito con una bonita proyección alta alta con un terminado perfecto que vean ustedes cómo se ve aquí se ve proporcionado con el resto del cuerpo buscamos esa perfección en la armonía que es un cuerpo largo con una espalda marcada con una muy buena definición que vaya proporcionada con el resto del cuerpo observen ustedes las piernas como se ven proporcionadas para que se vea muy bien definido donde termina el glúteo donde empiezan y cómo se ve la posición en lo cual no se ve nada nada operada este es un caso muy bonito este es un resultado de éxito de todo lo que hacemos nosotros como siempre con cuerpos impactantes porque la mayoría de las personas quiere ver cómo se ve en un traje baño cómo se ve la ropa cómo les queda o cómo pueden ellas verse fit tipo ejercicio este es un resultado espectacular como todos los que hacemos gracias por seguirnos en las redes sociales yo soy el doctor jacobel